El régimen del señor Nicolás Maduro y el partido PSV en descomposición total. Noticias, información, comentarios, canal 5, Venezuela se respeta y punto. Detienen al ex ministro de educación y diputado del Partido Social Unido de Venezuela, Ubel Roa. El diputado del PSV y ex ministro de educación universitaria, Ubel Roa, fue detenido este domingo por la Policía Nacional Anticorrupción, confirman distintas fuentes extraoficiales. El periodista Eligio Roa detalló que el funcionario es investigado por hechos de corrupción en la industria petrolera. De acuerdo con el diario de tendencia oficialista Últimas Noticias, las autoridades investigan la desaparición de 13 mil millones de dólares es proveniente de la venta de petróleo venezolano. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Sack, informó que fueron designados cinco fiscales nacionales en las materias de corrupción, delincuencia organizada, derechos humanos y competencia plena para investigar ilícitos en distintas ramas y niveles del poder público. Por corruptos como este, el pueblo de Venezuela padece de necesidades. La gran pregunta, ¿dónde están los reales? Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no hay mucho pedir, comparte el video.